El siguiente vídeo posee el lenguaje ofensivo e inadecuado, un toque de sarcasmo y un uso excesivo de referencias y alusiones a los loquendos de la vieja escuela. Se recomienda la discreción del espectador. Antes de empezar, me gustaría que viajemos un poco al pasado. Los que me conocen, saben que una parte de mis inicios fueron con las críticas loquendo. Vídeos que en cuanto a lo que respecta, eran completamente toscos, y los argumentos que usaban no eran los mejores al momento de a quien quiero engañar, eran una completa jajaja. Este es un poquito de mierda, sos un pendejo pendejo, este es un poquito de mierda, pero resulta que me encontré, aún, es su canal de pendejo, y su vídeo de mierda. Si no te gusta mi opinión, ándate a ver otro vídeo. Al día de hoy sigo volviendo a esos vídeos, porque cada vez que los veo me llenan de un sentimiento de nostalgia que me remite a una época completamente diferente a la actual, y que me hacen comprender y justificar del por qué esos vídeos eran así. Y como no podía ser de otra forma, decidí iniciar mi trayectoria criticando a Agapornis, maldiciendo a viva voz al reggaeton y la cumbia villera, cuando ese no era el tema a criticar, mientras alababa los tan quemados clásicos del rock y el metal como buen niñito rockero Poser que descubre dicha música jugando al Guitar Hero. Ahora que lo pienso, la gran mayoría empezó así en Youtube, subiendo sus propios vídeos loquendo en los que en ninguna ocasión te podías encontrar a alguien que realmente opinaba con argumentos válidos, sólidos y concretos. Puesto que estos usuarios lo único que hacían era agarrar lo primero que se les venía en gana criticar, para después insultarlo en sus vídeos como si no hubiera un mañana. En este caso, el reggaeton y la cumbia, por mencionar algunos ejemplos, fueron los ejes centrales de cada bendito vídeo que te podías topar en la caja de búsqueda de esta página, tanto en sus primeros años como en la actualidad. A esta ese entonces, las críticas que se solían realizar, quizás debido a que los primeros vídeos loquendo fueron sátiras, barra no defensas o críticas neutras, siempre fueron despectivas, sobre todo teniendo en cuenta que los usuarios agarraban el tema de crítica más rentable o popular a tratar en un vídeo, como por ejemplo, los emos, y estos mismos con la voz de Jorge, se dedicaban a insultarlos a diestra y siniestra y de pies a cabeza. Si hay algo que aprendí en estos últimos 9 años en Youtube, es que la ignorancia, el elitismo y la desinformación es una constante que siempre abundará por estos lares. La verdad es que no importa cuando estés viendo esto. Les aseguro que podrán pasar más de 10 años a la fecha de subido este vídeo, y seguirán habiendo vuestros unineuronales que comentarán cosas estúpidas, insultando a medio mundo y cápidos en su propio prójimo. Esto no es algo nuevo o reciente, ya que se vio incluso en los primeros días de un Youtube que, aún en pañales, era muy común toparse con disputas frecuentes entre usuarios, quienes haciendo uso de las voces loquendo, se dedicaban miles y miles de críticas atacándose entre sí, críticas que nada aportaban y que solo lo hacían para jodérselos unos a los otros. También es importante recordar que esas críticas ya perdieron su peso y respeto o mejor dicho, validez, ya que muchos nuevos usuarios desde 2013, se dieron cuenta de que esos argumentos, sean ciertos o no, no venían al caso. Y no venían al caso, ya que eran análisis muy aislados y simplistas que encima de veces querían adjudicarle a determinado género musical, subculturas o tribus urbanas, problemas sociales que ninguno de estos últimos causó. Véase por ejemplo, el libertinaje sexual, la delincuencia o la vagancia, que como mucho, algunas de sus letras o comportamientos, fueron visibles como consecuencias y no causas, a problemas que injustamente algunos listillos en internet les atribuyen a estos últimos. Es por eso que decidí hacer este vídeo, para hacer un poco de retrospectiva, reflexionar y para desmentir y criticar a los pseudo guerreros del buen gusto musical, que aunque sean pocos, las mismas afirmaciones se repiten en los mismos géneros y en nuevos artistas y cantantes. Véase antes con el caso de Justin Bieber, y actualmente con el K-pop. Y sí, algunos me dirán que llegué como 15 años tarde a la discusión, pero bueno que sé yo, nunca es tarde para aclarar ciertas cosas que seguramente puede serle útil a futuros usuarios. Y antes de que me salgan con tonterías como... Ay pero ranke mi 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 mi, en serio no puedes pero neta no puedes hablar bien del reggaetón porque denigra a la mujer y es un cáncer para la cultura musical mi 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 mi, quiero pan. En lugar de escupir tanta mierda por la boca, respiren profundo, siéntense, relájense y cierren bien el octo que esto no se trata simplemente de reggaetón, esto tiene que ver con viejazos y pasos mentales que a cualquier random le agarran contra cualquier producto musical. Comencemos con la raíz de todo este asunto. ¿Por qué hasta el día de hoy el reggaetón es tan criticado? Simple, porque muchos se aferran a lo que muchos músicos suelen llegar a decir con respecto a dicho género musical, y que varios administradores de páginas berreta en Facebook replican, para que otros usuarios repitan como loros las mismas sandeces que vienen diciendo desde el día 1. Parte de la base de que hay muchísimos músicos que, envueltos en un estado puro de vanidad y soberbia, denuncian que la música del perreo, supone una pérdida de melodía y flexibilidad. Pero en realidad, sus quejas infundidas se tratan de reproches fuera de lugar, ya que los sonidos en los que se mira este estilo puertorriqueño, no es más que una mezcolanza entre el gangsta rap y el dancehall, donde la melodía es algo secundario, y lo que se busca es replicar la adrenalina de los momentos más extremos de la vida callejera. Por ende, no es de sorprenderse que a raíz de eso hubieron, hay, y siguen habiendo muchísimos listillos en internet, que replican como borregos lo que muchos boks de turno dicen. Debemos tener cuidado con los prejuicios contra el reggaetón, porque en gran parte, recuerdan a los argumentos esgrimidos por la generación de los abuelos contra el pujante rock and roll de los años 50, a sabiendas que era música vulgar, excesivamente lúbrica y propia de afroamericanos. O los estilos del rock de bandas como Almendra y Sweet Generis en los años 70, estilos fuertemente caracterizados por incorporar códigos metafóricos en sus letras, para hacerle frente a una sociedad cada vez más opresora, y que enfatizaba en hacerle referencias al amor, la censura y a los héroes imaginarios, y que obviamente fue criticado porque supuestamente, volvía a la juventud cada vez más subversiva y desobediente. Y sí, puede que hayan tenido la razón, pero quizás se puede establecer un mejor paralelismo con la salsa, que también se encontró con rechazo por ser excesivamente sensual, y cercana a ambientes barriobajeros y criminales. También se acusó a la salsa de terminar siendo tragada por la máquina comercial de la industria de Miami, una percepción parcialmente cierta, pero, ¿podríamos considerar como basura sonora las canciones de Mark Anthony, uno de los gigantes indiscutibles del género, al ya retirado Dai Yankee, Don Omaro Ache y Balvin? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué es que un tema de reggaeton, trap o cumbia se vuelve tan masivamente popular, y dejan de lado a otras canciones provenientes de otros géneros musicales? Fácil, por la comercialización. Porque sencillamente es un proceso que algunos artistas manejan bien, y otros no tanto. En la escena reggaetonera, abundan los primeros, porque sus temas son excesivamente pegajosos. Ergo, no es de extrañar que los éxitos del trap y el reggaeton suelen repetirse tanto durante las emisiones. Porque la emisora, tiene como objetivo el de atraer la mayor cantidad de oyentes para que pueda comercializar su pauta publicitaria, y así generar ingresos a sus propietarios, así como también el de asegurar la sintonización del oyente para que escuche los éxitos del momento. Y cuando hablo de éxitos, no me refiero a los más recientes lanzamientos, sino a las canciones que el oyente puede identificar fácilmente. Es decir, las que son capaces de cantar, silbar o tararear por la calle. La música popular tiene esa función principal, y nadie te lo puede contradecir. Y si esto les parece muy obvio y que ya todo el mundo conoce, parte de esta problemática ni siquiera fue solo en contra del reggaeton, sino también dentro del propio metal, ya que puede ser fácilmente visible principalmente entre fans de unas bandas y de otras. Que más allá de que la gran mayoría de los metaleros sean grupos de elitistas, también hay un montón de grupos troll de internet y huevones con pseudo-argumentos que desprestigian a otras bandas del mismo campo, y a otros géneros ajenos al mundillo del metal, que si que banda es mejor, que si que vocalista tiene la mejor voz, en fin, ya entenderán a lo que me refiero. Estas personas, en realidad están aferradas al pasado, y basan su personalidad en la antigua gloria del rock y el metal. Es una idea clasista y elitista que fue creada en décadas pasadas, cuando se creía que escuchar música en inglés te hacía sentir de un estatus superior. A este desorden se le llama, ilusión de superioridad. Por ende, no es de extrañar de encontrarse con pubertos en internet chillando por... Pero bueno amigos, hasta la persona del territorio más delgado puede llegar a rogar por peces una vez cada tanto, pero que lo haga más de una vez, evidentemente tiene que replantearse su vida. Eres un reggaetonero de cacatón, ¿cómo te atreves a estar en contra de la buena música? Evidentemente tienes cierto rec... Tal porque el cacatón no te enseña una m... De hecho hay un estudio que confirma que escuchar rock te vuelve culto e intelectual como yo. Ah, bueno, y yo que pensaba que ya te volvías inteligente al leer cientos y cientos de libros. Pero nada gente, supongo que escuchar Slipknot o Metallica de forma diaria y automáticamente te volves una persona culta y pensante, la revelación del año. Igual quédense tranquilos mis queridos metalheads, que por cantar a viva voz ven y sana mi dolor... Tu masa cerebral no disminuirá, como si de un deterioro cognitivo se tratase. El punto acá es, que dicho odio no solo es contra el reggaeton, los rockeritos y similares actúan de la misma forma con todo lo que no les gusta. Como le pasa a Ed Maverick, que siempre es insultado por estos mismos porque no suena como a ellos les gusta. Y esto no lo hacen porque la música popular que odian les hierva la sangre, lo cual sería bastante raro en un ser humano decente o simplemente sano de la cabeza, sino porque quieren sentirse superiores, cuando en realidad no lo son. Es más, hay tantas agrupaciones básicas, simplonas y repetitivas dentro del rock y del metal como intérpretes que odian, pero que irónicamente una gran mayoría de estos aman escuchar. Por otra parte, existen aquellos que disfrutan también de los clásicos del rock, pero que también saben que el género no se quedó en Nirvana, y que no todo tiene que sonar como las bandas de hasta esa época. Hemos visto una brutal evolución del rock, adoptando un estilo alternativo, con lo que llamamos indie, y hasta con la música electrónica, llegando a ritmos que hace décadas jamás hubiésemos imaginado. Sin embargo, eso no significa que el rock está muerto, sino que ahora es demasiado amplio y diverso como para clasificarlo con solamente un estilo. Cabe resaltar también que en el mundo del metal la gente ama crear etiquetas de más, y encasillar absolutamente todo, sea por orden, por utilidad para la búsqueda de bandas similares, o por consecuencia de visitar sitios web que etiquetan todo, pero al hacer eso, dejan expuesta su ignorancia en su noción de lo que es un subgénero contra lo que realmente es. Además, que el saber qué subgénero es una banda también los hace creer superiores a algunos. Pero, la principal diferencia entre estos escuchas más abiertos y aquellos que se rehúsan a aceptar que el futuro es ahora, es el hecho de que los rocktars y metalheads aferrados, pueden dedicar horas de su vida a insultar algo que no les gusta, mientras que los otros pueden simplemente darse la vuelta y seguir adelante, aceptando que a todas las personas les gustan cosas diferentes. Si alguien pone reggaetón, no hará un escándalo ni se burlará, ni criticará, sino que lo aceptará y si así lo decide, cambiará de lugar para escuchar alguna otra cosa. Por lo tanto, el problema de los rockeros y metaleros puristas, es su narcisismo y su necesidad de siempre sentirse mejores. Mírenme mírenme, escuché Pink Floyd, no todos pueden entender a Pink Floyd. Piensan, e insultan a cualquiera solo porque ellos tienen el conocimiento más grande en sus manos, cuando en realidad por su mente cerrada se han negado el privilegio de escuchar más música y dedicarle tiempo a eso, en vez de escuchar las mismas canciones e insultar gente por internet. Asimismo, sus insultos anti-reggaetón, o más bien dicho, anti-música de banda o tropical, suelen estar acompañados de un clasismo absurdo. Lo señalan como música para pobres, hacen chistes de que es música agropecuaria, le dicen reggaetón, haciendo referencia al insulto gato, el cual se refiere a una persona que sirve a alguien más, y en general buscan denigrar a partir de la clase social. Irónicamente, muchos de los llamados rockers son de clase media tirando a baja, mientras que cada vez más gente que escucha reggaetón es de clase alta, y de hecho, en el mundo actual, las clases sociales ya no tienen que ver tanto con la música que escuchan. Lo irónico de todo esto es que, esos rockeritos son tantos actualmente, y son tan repetitivos y molestos, que en realidad se han convertido en un grupo ridículo, del cual se han ganado la burla de muchos con el pasar del tiempo. Lo único que podríamos decirles para calmar un poco las aguas es, ¿No te gusta el reggaetón? ¿No lo escuches? Fin de la historia. ¿No te gusta Ed Maverick? ¿No te gusta Daddy Yankee? ¿No te gusta Ozuna? ¿No te gusta Don Omar? Ah, perfecto, no los escuches, fin de la historia, no rompas las pelotas. ¿Por qué le dedicas buena parte de tu vida a insultar y a burlarte de aquellos artistas que sabes que no te gustan? Si a esas vamos, entonces debe ser bastante agotador y aburrido odiar a alguien todo el tiempo. Cierto prejuicio rockero, aflora también cuando los músicos hincha huevos menosprecian el reggaetón, catalogándola como música robotizada. Un adjetivo que podríamos aplicar también a artistas tan respetados como Kraftwerk, Africa Bambata y New Order, a quien nadie llamaría basura, en una sección de cultura sin recibir severas contestaciones. Por no mencionar que, hoy por hoy, cualquier canción puede estar robotizada, por poseer una base de batería hecha totalmente por un software. Quiero recordarles a los termocefálicos mononeuronales que, robotizada era también su tan amada y aclamada música disco, el único fenómeno comparable en omnipresencia al reggaetón, que no solo estuvo repleta de innovaciones sonoras, sino que propició gozosas alianzas sociales en la pista de baile entre gays, mujeres y afroamericanos, tres de los colectivos más menospreciados por la cultura machista del rock y el metal. Y ya que estamos hablando de machismo, debemos recordar que el reggaetón es una apropiación latina de la música negra. Se puso así de moda, en ambientes donde la violencia, el sexismo machista, la ostentación, el narco y las pistolas son considerados como valores supremos. Y como no, con eso en mente, el interés en estos aspectos surgieron a partir de afirmaciones que señalan, que en el reggaetón fluyen las letras sexistas, acompañadas de mujeres objeto y hombres poderosos, eso si tenemos en cuenta su actitud, y su forma de vestir. Es deligrante hacia la mujer ya que posee letras tales como agárrala, pégala, azótala. Su ritmo es bailable pero la manera en la que se realiza es muy erótica, y muchas veces intucia un sensualismo cargado de morbo. Tiene malas letras, que por cierto son machistas. Su ritmo enciende a los jóvenes, el baile les permite explorar sus cuerpos y las letras les hablan de sexo y desamor. Esto con respecto a los detractores de este género musical. Pero estas afirmaciones antes presentadas, ponen de manifiesto las distintas concepciones de la realidad que manejan los reggaetoneros y sus detractores. También ponen en evidencia, sobre todo, que el tratamiento que se le da a la mujer en las letras de las canciones, es un punto polémico que causa posiciones encontradas cuando se trata del reggaeton. Pero irónicamente y para sorpresa de muchos, el discurso del reggaeton relaciona a la mujer dibujada a través de la voz masculina, pero también desde la voz femenina. En este sentido, es importante destacar, una vez más, que la mujer tiene voz en este discurso y, por tanto, presencia activa en él. Esto significa, que tiene acceso a la palabra y que puede expresarse a través de ella. Tanto en canciones como en el propio baile, en donde solemos escuchar varias veces la palabra azótala, o perrea mami perrea. Que como sabrán, la fanaticada del reggaeton entiende las jergas de sus canciones, pero quienes no forman parte de ella piensan que estamos utilizando la violencia, la sexualización o cosificación contra y hacia la mujer. Adicionalmente, palabras calificativas como zorra o asesina no se emplean precisamente desde una óptica peyorativa, o a modo de insultos, sino que por el contrario, se presentan como el debe ser, a la luz de las canciones de reggaeton y, por supuesto, de la puesta en escena que caracteriza a este género musical, si tenemos en cuenta de dónde es que proviene. Ellos solo hablan, de mujeres que lo ven rápido y fácil, en otras palabras, tutas de bajo costo. ¿Por qué no citamos nombres de sus canciones y partes de sus letras? Just like sexo. Hagamos sexo con rota, tocarte toa, jajajajajajaja, a eso le llaman ustedes buena música, jajajajajajajaja, que desperdicio de género. Recordemos que el reggaeton cuenta con un público que mayoritariamente es femenino, y a sabiendas de que hayan tantas opciones en la música popular, y más hoy, teniendo en cuenta que se encuentra al alcance con los celulares, este género sigue siendo elegido por las mujeres. ¿De qué otra forma se puede hablar de sexo casual explícito, sin caer en estas impresiones? Porque Maudley Crue podrá tener mucha calidad instrumental y todo lo que quieran, ¿Pero qué hay de estas letras? Cello sin caer en Argentina. ¡Gracias! La barrera del idioma no los justifica si uno sabe un poco de inglés Y no, decir esto no es ser hipócrita porque puede saltar con la misma impresión Y esto no es nada Hay otro punto muy pero muy básico que tiene muchísimo más peso contra este punto Y es, que las canciones muchas veces cuentan historias Por dar un ejemplo mucho más crudo que el reggaeton Existe una canción de la banda inglesa Asking Alexandria Llamada Noel Americano Promedio Esta canción va describiendo un acto súper explícito Cataloga a la mujer como una puta Y es el mejor ejemplo que puedo dar Porque también tiene un desenlace cargado de desprecio contra la misma Y me refiero a un desprecio real Ya que la letra primero va contando que el tipo se enamoró de ella Esta canción según se cuenta Está basada en una experiencia del vocalista Pero en cualquier caso se puede entender lo que sucedió ahí Y también ha dado malas impresiones Pero si nos paramos 3 segundos a leer todo Vemos que es una historia Estés o no de acuerdo con el desprecio presente en el final Y con las descripciones y los adjetivos usados Desde el comienzo recuerdan y se asemejan bastantes al reggaeton Pero claro, es este último quien se tiene que comer todos los palos Que algunos soperútanos en internet le propinan Mientras aplauden con las orejas al te quiero puta de Ramstein La hipocresía al palo señores Y ya me los escucho decir que soy un hipócrita al decir esto Porque antaño también había criticado al trap latino Por sus letras explícitas y cargadas de morbo Bueno si, tienen razón Y que, en ese entonces no tenía todas mis ideas claras Y estaba siendo bastante injusto y exigente ante un género musical Que no más reflejaba ciertos accionares de la realidad misma Parte de crecer y madurar con el tiempo influye en el modo de pensar Accionar y de tu razón de ser en la vida como persona No podríamos vivir como una sociedad funcional Si nos encontramos arraigados a un solo modo de ver las cosas Tenemos que aceptar que los tiempos cambiarán siempre Y que todo lo que alguna vez no nos gustó Como fue en mi caso con la cumbia El reggaeton y el trap En algún momento, sea tarde o temprano Le terminemos agarrando el gusto Vive, y deja vivir Pero si aún después de todo esto Seguís de cabeza dura y no querés entender Mírate por millonésima vez los videos de Thunder Warrior 7 Así por lo menos seguís entretenido Escuchando las mismas babosadas de siempre Uff, hacía mucho que no me extendía tanto en el tema de un video Pero bueno, siento que de alguna manera mi punto se entiende perfectamente Aún así, siento que me faltó tratar una infinidad de cosas recientes O haber mostrado más nombres o ejemplos Pero me terminaría extendiendo bastante Y mi idea no es aburrirlos demasiado con estos temas Sin nada más que agregar, me despido Soy Ramje Casla, saludos y hasta mi próximo video Adiós, y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!